Se da la partida de la primera carrera. No pica bien el número 6, Tau Criollo. Va saliendo Ese Soy Yo por el centro a correr adelante. Lunático se acomoda en el segundo lugar. Tercero pasando por dentro, Soy Imperio. En el cuarto lugar, Tau Criollo recuperándose. Después han dejado a Paso Roble. No te muevas. Así van llegando al poste los últimos mil metros. En la punta, Ese Soy Yo. Lleva cuerpo y medio. En el segundo lugar, Lunático. Tau Criollo está tercero. En el cuarto lugar, muy abierta, Lady Ceci. En el quinto puesto se viene ubicando Paso Roble. A continuación, Soy Imperio y de colero no te muevas. Van llegando a los últimos 700. Lunático por fuera y Ese Soy Yo por dentro pelea en la punta. A cuerpo y medio, tercero, Tau Criollo. En el cuarto lugar, Paso Roble. Se acercan a la última curva recta final. Apareció Lunático en la punta. Ha sacado un cuerpo de ventaja. Segundo, Ese Soy Yo. Asoma por fuera Tau Criollo y queda tercero abierto. En los últimos 350. Lunático en la punta. Tau Criollo ha pasado al segundo lugar. Tercero, Ese Soy Yo. En los últimos 200. Lunático en la punta. Lunático ha sacado dos, tres cuerpos. Tau Criollo en el segundo lugar. Paso Roble, tercero. Último 50. Ya no hay nada que hacer. Lunático, tres cuerpos. Tau Criollo en el segundo lugar y llegaron. Tercero, Paso Roble. Cuarto, No Te Muevas. Luego, Ese Soy Yo, Soy Imperio. De colera, Lady Ceci. Gana la primera del programa el número 8, Lunático. Con Jonathan Valdivia.